¿Cómo están amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Mi nombre es Yudio Rodríguez y este es el resumen de las noticias. Ayer por la tarde se dio cuenta a través del Twitter del Poder Judicial que se revocaba la incautación de un inmueble de Nadine Heredia y dos cuentas bancarias. La primera sala penal nacional de apelaciones revocó la medida de incautación de dos inmuebles de la ex primera dama Nadine Heredia ubicados en Surco y Lurín, así como un inmueble de Antonia Larcón Cubas, su madre. La sala ordenó al Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, la devolución de los bienes con conocimiento de la SUNAR para la anotación de lo decidido, según se lee en la resolución. El abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, informó que también se dejó sin efecto la incautación de dos cuentas de ahorros. Crisis en cultura. La ministra Balbuena acude al Parlamento. La titular del sector cultura, Patricia Balbuena, se presenta ante el Parlamento luego de haber sido citada por las irregularidades que se detectaron en la entrega de la buena proa a una empresa y que llevaron a la renuncia del viceministro Luis Villaporta Ostolaza, tras descubrirse que la empresa que fundó y dirigió ganó un proceso de selección del Ministerio de Cultura por un servicio valorizado en más de 350 mil soles. El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la solicitud de asilo de Alan García Pérez al gobierno de Uruguay. El jefe de Estado Martín Vizcarra Cornejo aseveró desde Pucalpa que el gobierno peruano defenderá su posición sobre el asilo diplomático solicitado por el exmandatario Alan García Pérez a Uruguay, alegando ser víctima de persecución política. Nosotros tenemos que defender la posición del Perú y lo hemos dicho por escrito en el informe que hemos presentado al embajador de Uruguay en el Perú. Aquí no hay persecución política, sostuvo. Hashtag el secreto de Yoshiyama fue tendencia en las redes sociales ayer por la tarde, tras sus declaraciones dadas a conocer por su abogado, Bertobal. En tanto, desde el Congreso, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Zubino, dijo que las explicaciones que dio Jaime Yoshiyama sobre el origen de los aportes que recibió en el 2011 para la campaña de Keiko Fujimori deberán ser verificadas en las investigaciones y en un proceso judicial. ¿Por qué no creerle a Jaime Yoshiyama y sí a Jorge Barata? Acá estamos frente a los hechos que tendrán que demostrarse en su momento si es que esto llega a un proceso, comentó. Recordemos que, según Yoshiyama Tanaka, en el 2011 recibió cientos de miles de dólares en efectivo de manos del empresario Juan Rasmus Echekopar, quien falleció en el 2016. Nos vamos a una pausa y regresamos con los soportes y los espectáculos aquí en PBM. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores. Y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcamara.com Recuerda que tu terreno está en Carabahillo. Solo ingresa para más información a www.terreno.pe En los deportes, el Boca campeón que nos dice la estrella del fútbol argentino Diego Armando Maradona. En Luque, Paraguay, se va a definir cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores. Pero el astro argentino Diego Armando Maradona, a través de su cuenta de Instagram, mandó un mensaje al máximo entre el del fútbol sudamericano. Yo espero que la Conmebol actúe de manera seria y de por campeón de la Libertadores a Boca Jr., cíndico del actual técnico de Dorados en México. A Sumare 3 es un éxito rotundo en la pantalla grande y en los cienes peruanos. A Sumare 3, tercera y última entrega de la comedia biográfica de Carlos Alcántara, debutó con el pie derecho. En su primer fin de semana, la cinta alcanzó los 590.000 espectadores, eso durante sus primeros cuatro días en la pantalla grande. El dato fue revelado por el periodista especializado Michael Calderón, quien además informó que esta película tiene la segunda mejor marca del año. Este fue el resumen de las noticias aquí en BBO Digital.